Te quiero describir porque eres mucho más Que una tierra de sol inscrita en un papel El tiempo me madura el corazón Y pienso en ti, mantengo la ilusión en una nueva era Te quiero describir porque eres mucho más Que un territorio inventa al mejor postor Tú eres mi universo y mi sentir Y cantaré a todo el que dormido está perdiendo todo Te quiero describir porque eres mucho más Que una tierra de sol inscrita en un papel El tiempo me madura el corazón Y pienso en ti, mantengo la ilusión en una nueva era Te quiero describir porque eres mucho más Que un territorio inventa al mejor postor Tú eres mi universo y mi sentir Y cantaré a todo el que dormido está perdiendo todo La imagen que te quieren dar no es para ti Y rompo el silencio Y canto a todo aquel que me interrumpe el sueño Mi cielo azul, inmenso mar Donde navega nuestra identidad Fragilidad de nuestros sueños Y sin rumbo la ilusión Guiada casi siempre por los desaciertos Te quiero describir porque eres mucho más Que una tierra de sol inscrita en un papel El tiempo me madura, el corazón y pienso en ti Mantengo la relación en una era